miércoles segunda semana de adviento del evangelio de san mateo capítulo 11 28 al 30 en aquel tiempo dijo jesús venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera hoy la invitación de jesús es clara venid a mí pero especialmente venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré quizá tendremos que detenernos aquí cuántas veces en nuestra vida hemos tenido la sensación de estar agotados de no poder más de no querer seguir los problemas se amontonan la oscuridad nos envuelve no hay ni un momento de pausa todo va en contra nuestra y dios dónde está dios dónde está aquí contigo y te dice con voz firme y serena ven acércate en mí encontrarás descanso yo soy tu descanso los agobios son nubes pasajeras todo pasa y jesús sigue diciendo para encontrar descanso tomad mi yugo sobre vosotros y aprended la mansedumbre la humildad de corazón jesús nos invita a llevar un yugo que no pesa que es llevadero y aún más que aligera la vida que es descanso caminar con jesús vivir su presencia a diario es relativizar lo que nos rodea descubrir lo verdaderamente importante aligerar las preocupaciones dar a nuestros hechos una carga de amor decía san agustín el yugo de jesús es pesado para quien no ama y ligero para quien está lleno de amor cuando el motor es el amor todo lo demás es fácil y ligero aprende de mí que soy manso y humilde de corazón aprender de jesús su temple ante las circunstancias adversas aprender de jesús la delicadeza con los necesitados aprender de jesús la confianza en el padre aprender de jesús la seguridad en cumplir la misión hoy tendremos que repetir las palabras de jesús una y otra vez ante el momento de agobio jesús te dice venid a mí soy vuestro descanso recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y y y y y y